La alegría que provoca en los niños recibir un regalo esta Navidad es única y es el objetivo principal de la Radio Maratón del Juguete, coordinado por el Instituto Tecnológico de Durango en su vigésima entrega en la capital y el Instituto Superior de Lerdo en su décima edición en la región laguna. Con el lema, un regalo, una sonrisa y gracias a la unión de esfuerzos del Gobierno del Estado con instituciones educativas, empresas y sociedad duranguense, la Radio Maratón del Juguete logró recaudar más de 139 mil juguetes que serán para beneficio de niñas y niños de todo el Estado durante esta Navidad. En una jornada de locución de diversas personalidades que con su voz y participación de 7 de la mañana a 7 de la tarde invitaron a la ciudadanía en general a sumar de uno en uno los juguetes para los niños de Durango. Durante el transcurso del día se fue sumando la voluntad, la generosidad, el apoyo y el respaldo de las familias duranguenses, haciendo de esta causa todo un éxito. Será el sistema DIF estatal encabezado por la presidenta Elvira Barrantes de Ayspuro, junto a las diferentes secretarías del Gobierno del Estado, los encargados de coordinar y entregar más de 500 mil juguetes a los 39 municipios de la entidad. Yo les agradezco el gran esfuerzo que han hecho todas las instituciones educativas, todas, y a través de tanto año, porque creo que llevamos ya un buen esfuerzo, lo hemos hecho bien y lo estamos haciendo mejor. Les voy a agradecer también toda la ayuda que nos puedan dar para entregarlos y que hagamos que nuestros niños tengan una Navidad preciosa y espectacular.